¡Vamos a ver un partido que cerró en la jornada número 10 del torneo Clausura! Se disputó en la nochecita del Parque Alfredo Víctor Viera, en el corazón del Prado de Montevideo. Y esta era la primera del partido para los bohemios que atacaban sobre el arco que da hacia el Miguelete. Y va a llegar esta jugada en la cual Fuentes se estira y tapa. Esto fue sobre los nueve minutos. Wanderes continuaba atacando el centro de Albarracín. Y el cabezazo es de Riolfo para la tapada con suspenso de Sebastián Fuentes. Nos vamos al minuto 11 para ver este centro que hace Blanco. Despeja Fuentes otra vez el número 87, dando seguridad en el arco de los gauchos del Pantanoso. Va a llegar la primera del partido para Progreso, el que le da de volea es Coleman. El número 9, ahí está el Tacuarembóense. Luego del rechazo defensivo, otro cabezazo y le queda servida para el 9. Y se va ancha contra el palo izquierdo. Vamos a ver el gol de Wanderers. Lo hace Manuel Castro en complicidad con Sebastián Fuentes. Ahí está la imagen para el arquero. El disparo hacia el arco, mezcla de centro y remate. No puede retener el arquero el intento del futbolista bohemio. Y se abría el marcador en el parque Alfredo Víctor Viera. Ganaba Wanderers 1 a 0. La apertura fue de los 27, casi 28. Y a los 36 y medio se da este penal cobrado por Andrés Cunia. Contra la bandera luego de la jugada y el pase de Asconegui. La falta abajo de Villoldo. Y el juez que marca la pena máxima y el que no lo puede cambiar por gol es Montes. Tapa bien de Arroa Barrena. Haciéndose ancho bien abajo con su mano izquierda, también con la derecha. Ahoga la chance para el conjunto de Progreso. Que casi que enseguida iba a llegar al empate. Se repuso bien de ese penal marrado. Y aparece el gol de Nacho Lemo. 38 corrían de la primera parte. El centro que viene. Y luego de esta jugada en la que Montes mete la pelota sobre el área. Le vuelve a dar el número 22. Y el cabezazo de Nacho Lemo para colocar el 1 a 1 en el partido. Vuelve a tapar otra vez el arquero Fuentes al intento de Blanco. Ya en el segundo tiempo. El disparo de Chapita. Tapa del 87. Y en este centro va a llegar otra de las jugadas peligrosas que tuvo el partido. Sobre los 5 minutos. Un buen centro que viene de Albarrazin para la corrida de Blanco. Que lo puede capturar llegando solo por el segundo palo. Y se salva Progreso. Seguimos repasando jugadas de un partido que se va a definir casi que en la hora. Pero esto ya lo vamos a ver. Gol de Progreso, señores. Nacho Lemo otra vez ante el gol. Y el rebote que da el arquero de Arroba-Rena. Todos los reflejos para el gol. Para el número 10. Para que el tanto suba al marcador. Para un Progreso que en ese momento del partido ganaba por 2 a 1. Más ataques del conjunto de la Teja. Y aquí está la jugada increíble en la cual se salva Wander. Es cuando Patita Millaset es el que recibe la pelota. Y entre el arquero y el zaguero terminan sacando la pelota. Salvando claramente el arco boé. Vamos a esta jugada en la cual participa el Barracín. Centro de Chilena. El número 25. Un buen recurso de este futbolista que juega por el lado izquierdo. Y que intenta la chilena. Y se va ancha contra el palo derecho del arquero Fuentes. Blanco que la cambia hacia la izquierda. Y el intento otra vez que viene sobre el segundo palo. Captura a Barrandegui. Y le da el 28. Vuelve a tapar Fuentes. Tapadas importantes. Tuvo el arquero. Más allá del gol que termina recibiendo. Se luce de todas maneras tirando la pelota al tiro de esquina. Vamos a esta jugada en la cual hace el toque Riolfo. El rebote y el gol de Gularte. Que empata a través del partido. Anota a los 28 minutos y medio. El cuarto gol de la nochecita en el Prado de Montevideo. Para Wander es que empataba el partido frente a Progreso por esta jornada número 10 del torneo Clausura. El rebote que da Fuentes y el gol del número 6. Para que se igualen otra vez las acciones. En el parque Alfredo Víctor Viera. Le da al Barracín. Tapas Fuentes de nuevo. Ante la jugada con Castro. El disparo con Bado del número 27. Que se metía contra el palo. Pero el arquero impedió el tanto del volante ofensivo del conjunto del Prado. Vamos a este intento otra vez de Nacho Lemo. Cabecera solo. Recibe ante los dos saqueros del conjunto bohemio. Y se queda bien con la pelota de Arroa Barrena. Los dos buscaban la victoria. Y el que lo consigue es el conjunto vagabundo. Vean cómo lo grita. Cómo lo festeja. Riolfo. Este muy buen número 21. Cerebral futbolista que tiene el conjunto del Prado. Que les pega como viene. Y la manda al fondo del arco. Luego en el final del partido con unos cuantos minutos de adición. Se dieron las expulsiones del chino Rodrigo Rivero y de Asconegui. Aquí está. El codo hacia atrás del número 7 bohemio. Y luego Cuña decide la expulsión del 28. Y del futbolista de Wanderers. Los dos terminaron con 10. Fue un encuentro que termina ganando Wanderers por 3 goles contra 2. Ante progreso por esta décima jornada del torneo clausura. Triunfo del conjunto blanquinegro del Prado.